Somos Digo Arena Fotografía Fotomatón y vamos a estrenar ahora mismo nuestro nuevo local y que se sitúa detrás de la avenida España, calle García Lorca número 9 y aquí vamos a estar para ofreceros fotografía en general, fotomatón y aparte vamos a trabajar también en madera grabada con láser y cositas. En la madera láser ahora mismo lo que estamos desarrollando son nombres, invitaciones de boda, algún pané decorativo para boda y cualquier evento totalmente personalizado y al tamaño que usted quiera. Tenemos nuestros propios bocetos pero aparte de eso cogemos tu idea y te decimos las posibilidades que tenemos dentro de si podemos hacerla o no podemos hacerla. También tenemos invitaciones de boda en madera, la verdad que hemos apostado por ellas. Respecto a las fotos, nos vamos a especializar en fotografía de bodas, comuniones, bautizos, reportajes exteriores infantiles, embarazadas y sobre todo los recién nacidos. Vamos a apostar fuerte por ello porque ahora es un boom de la fotografía New World y la verdad que para los padres y los familiares son muy emotivas. ¡Suscríbete al canal!